Música Bajo la musicalización de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, que dirige el maestro Javier García Vigil, el próximo 25 y 27 de octubre se presentará en el Teatro Macedonio Alcalá la Opereta El Murciélago de Johan Strauss, luego de triunfar en los principales recintos de Austria, Nueva York y Londres, con 60 artistas en escena, donde se compaginarán las voces de los tenores y sopranos mexicanos destacados a nivel nacional. Al respecto, el encargado del despacho de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Emilio de Leo Blanco, manifestó que más de un año y medio se llevó la producción de la opereta para su montaje. La consecución de recursos, también la Orquesta Sinfónica fue asignada con un beneficio económico por parte de los diputados federales, un proyecto para el fortalecimiento de la orquesta, se etiquetaron 3 millones de pesos para la Orquesta Sinfónica en este año, en el presupuesto de la Federación 2013. Cabe resaltar que los boletos están a la venta en la taquilla del teatro y van de 150 a 350. Con imágenes de Joaquín Ríos, Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.